Es oficial, Gaby ya puede lucir la 6 del Barcelona, el histórico dorsal que vistió nada menos que Xavi Hernández. Es una gran noticia, es la noticia más importante de toda la semana. Esperen, ¿por qué mitad de temporada? Pero si el número estaba libre hacía meses. ¿Por qué ahora? El estúpido motivo por el que no le permitían a Gaby usar la 6. Gaby es una de las caras de la renovación del Barcelona. Elegido como Golden Boy el año pasado, el mediocampista ya tiene casi 80 partidos como profesional con apenas 18 años. Incluso Luis Enrique lo convocó desde sus primeras apariciones en la Liga. Hasta marcó un gol en la pasada Copa del Mundo con la selección de España en la paliza por 7-0 contra Costa Rica. Titular por Liga, titular en Champions League y titular en un Mundial. ¿Qué presente y qué futuro? Para Fortuna del Barcelona, Gaby también hace dupla con Pedri, quien está viviendo un comienzo de carrera profesional bastante similar. Todos los azulgranas están ilusionados en tener a los posibles herederos del mejor dúo de la historia culé, Andrés Iniesta y Xavi Hernández. Tal es así que Pedri para esta nueva temporada eligió el uniforme número 8, sí, el del cerebro. Por parte de Gaby se esperaba que hiciese lo mismo con la histórica 6, la que usó durante toda su carrera un tal Xavi Hernández. Pero oh my goalers, tener el tan deseado número para Gaby fue muchísimo más difícil y eso tuvo mucho que ver con el inestable presente que vive el Barcelona. ¿Por qué? El dorsal estaba libre desde mediados de año, cuando Puch la dejó libre tras partir a Estados Unidos para jugar en LA Galaxy. Bueno, la razón es tan estúpida como fiel a la contradictoria economía del club. Primero, para entenderlo, siendo jugador del Barcelona B, Gaby debutó como profesional en la temporada pasada, donde rápidamente se convirtió en una pieza clave del equipo. ¿Con qué número lo hizo? Con el 30. Su aparición fue el presente que tanto pedían los culés, una joya fabricada en la masía como en los mejores tiempos. Para mediados del 2022, Xavi Hernández lo convocó para que hiciese la pretemporada con el primer equipo. En la teoría, era su confirmación como jugador de la máxima categoría del Barcelona. En la práctica, nada de eso. Es que Gaby empezó el año deportivo aún con la ficha de juvenil, es decir, de jugador del Barcelona B. Así jugó la presente edición de la liga y así lo hizo en la fase de grupos de la Champions League, donde los azulgranas fueron eliminados y relegados a la Europa League. El hecho de que tuviese ficha de juvenil siendo uno de los jugadores con más minutos en el primer equipo, generó una exigencia lógica de parte de Gaby hacia la directiva del Barcelona. Si me usas como titular del primer equipo, págame como tal. Pero oh my goalers, recordemos que, cuando le conviene, al Barcelona es difícil sacarle euros del bolsillo producto de su inestable economía. Sin embargo, en septiembre del año pasado la directiva le dio el visto bueno a Gaby y le firmó un nuevo salario como lo que es, pieza clave del once titular y una de las máximas promesas de la institución. Los culés le hicieron su primer contrato como profesional. Vínculo hasta junio del 2026 y una cláusula de mil millones de euros. Y ustedes dicen, ¿esto qué demonios tiene que ver con la camiseta número 6? Todo. Pongan atención, Barcelona oficialmente le renovó a Gaby en septiembre del año pasado y desde entonces el jugador de 18 años percibe un sueldo a la altura de su puesto. Sin embargo, para la liga, producto de las irregularidades financieras azulgranas, el conjunto culé no pudo inscribir la nueva ficha del mediocampista. ¿Qué quiere decir esto? Gaby jugó gran parte de la temporada como futbolista del Barcelona B. Por ende, debía seguir con su mismo dorsal, el 30. Pero una vez cerrado el último mercado de pases, tras desprenderse de grandes contratos como los de Gerard Piqué y Memphis Depay, finalmente el Barça pudo inscribirlo como corresponde. Gaby tuvo que esperar más de medio año para poder ser el dueño del número que tanto deseaba, el histórico 6, el que usó nada menos que su entrenador Xavi, con el que se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la historia culé, que luego heredó Dani Alves, el jugador con más títulos en este deporte. Recordemos que también emblemas como Ronald de Boer y Oscar García la usaron. ¿Vestirla 6 es la máxima señal para entender que Gaby está destinado a quedar en la historia grande del Barcelona? No hay dudas que, en su segunda temporada como profesional, ya está logrando objetivos para valorar. Jugar una Copa del Mundo. Ganar su primer título. Consolidarse en el once titular del Barcelona. ¿Hasta dónde lo llevará el número 6 a Gaby? Pese a tener pocos partidos como profesional, Gaby ya se ha ganado muchos enemigos dentro del campo de juego. Gracias por mirar, Oh My Goalers.